A ver, entonces vamos a dar un descanso de 10 minutos. Regresamos 9 y 16 para hacer una hora de teoría. ¿Está bien? Regresamos en buenos minutos. Gracias, chicos. Será ahí voy a verificar, pero ya están todos los exámenes aquí. Yo los tengo todos. Se grabó automáticamente. ¿Sí? Yo los puedo ver ahorita. Chao, chao. Un segundo para poder proyectarlo. ¿Están allí? ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Porfa, cualquier cosita con la red me avisa. A ver. Muy bien, voy a compartir. ¿Sí? ¿Qué imágenes está buscando? Ah, esto. Muy bien. Entonces vamos a empezar a... Vamos a tomar el inicio, vamos a retomar el inicio de la teoría. ¿Sí? Ahora con un nuevo capítulo que es el de Ecología de Poblaciones, donde vamos a hablar de diferentes conceptos que ya hemos estado un poco abordando en el capítulo anterior de Ecología de Individuos. Finalmente, en Ecología de Poblaciones tratamos, ¿no? Lo que afecta al conjunto de individuos que se encuentran dentro de una misma especie. Esos, estos números desconocidos. Entonces, vamos a... Yo les voy a pedir para comenzar que ustedes me ayuden con algunas... Con algunos de estos conceptos que recuerden o que piensen que están dentro de lo que es la Ecología de Poblaciones. Entonces, me gustaría escucharnos, ¿sí? Les pido que, por favor, levanten la mano si tienen algún concepto que compartir entre cosas. Hagamos una lluvia de ideas colectivas, ¿está bien? Sobre lo que está comprendido dentro de la Ecología de Poblaciones. Muy bien. Entonces, solamente veo una manita levantada. Ana Paula, adelante. ¿Podría ser el grupo de individuos de la misma especie? Ya, esa es una definición. Esta es la definición de Poblaciones. Quisiera saber qué otros conceptos dentro de lo que es Poblaciones los vamos a ver, pero gracias Ana Paula. ¿Sí? Adelante, Diana. Sí, claro. Bueno, Diana. Hola. Se me ocurre que la Ecología de Poblaciones sería como... Este, el estudio de cómo se relacionan, es el diferente, este, y mismas especies, o las dinámicas que tienen entre ellos, cómo se relacionan. A ver, vamos precisando, porque estamos hablando de especies diferentes y estamos hablando de otro nivel, ¿no? Que sería el de la Ecología de Comunidades. Sí, entonces vamos... Yo estoy ahorita escuchándoles y vamos a ir precisando, y lo van a ir viendo de todas maneras, con lo que definamos dentro del capítulo, y van a ver las diferencias con lo de Ecología de Comunidades. Pero es importante escucharles para ver e ir aclarando, ¿sí? Lo que ustedes están pensando. María, adelante. Sí, buenas tardes, profesora. ¿Podría ser la mortalidad y natalidad? Ahí tenemos dos conceptos que ya hemos estado comentando desde el capítulo 1. Bueno, mortalidad, vamos a comenzar con natalidad y mortalidad, nos dice María. Muchas gracias, María. A ver, Sandro, ¿algún otro concepto? Profesora, ¿podría ser la variación que existe entre esa misma especie? ¿Dentro de la misma especie a esto te refieres? Sí, sí. ¿Sí? De esto hemos hablado, de hecho, en el capítulo anterior, ¿no es cierto? La variación intraespecífica. Y ahorita vamos a detallar un poquito más. Gracias, Sandro. Bueno, Virgita, adelante. ¿Qué otro concepto piensas que está relacionado con la ecología de poblaciones? O vamos a ver. ¿Qué podría hacerte la parte del hábitat? Y en sí, ¿en qué conlleva la parte de las acciones que podrían tener esa población? El hábitat lo hemos visto en la ecología de individuos, pero es que es cierto, recuerden que hablábamos de niveles anidados, ¿sí? Entonces, lo que vemos en la ecología de poblaciones está dentro de lo que son los individuos, y cuando hablamos de individuos, estamos hablando de hábitat. Vamos a ver el hábitat en términos de distribución, ¿sí? Hábitat en términos de distribución de los organismos, lo vamos a ver de todas maneras. Gracias, Virgita. Gustavo, adelante. Ah, profesor, ¿podría ser también que vean la parte de cantidades de individuos? Ajá. Entonces, ese es un punto de inicio que es el número de individuos, que es esta famosa, el N grandote, que es el tamaño poblacional, ¿no? El tamaño poblacional, vamos a hablar de lo que es eso, ¿sí? ¿Alguien más se anima a hablar sobre esto? Las migraciones, dice Miguel en el chat, voy a agregar esto acá. Las migraciones. Sí, Samira, adelante. Podría ser lo de nicho ecológico y, exacto, pueden sufrir las despedidas. Ya le hemos hablado en ecología individuos, pero tiene que ver la parte del nicho ecológico también, un poco de sus funciones, pero ya le hemos hablado de ecología individuos. ¿Qué otros conceptos les vienen a la mente? Gracias. ¿Vale, Esmí, algo más? Ah, evolución. Ah, está lo de evolución también, aunque ya lo adelantamos antes, pero ahorita voy a volver a explicar algunos aspectos evolutivos. Sí, evolución. ¿María? ¿En densidad poblacional? También, ¿no? Lo que es densidad poblacional, que tiene que ver con la relación, un número de individuos a área. Ana Paula, ¿otro aporte? ¿Puede ser la tasa de crecimiento poblacional? Tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? Tiene que ver con las dinámicas de las poblaciones, ¿no? Entonces, de estos son algunos de los conceptos que vamos a ir viendo, hay muchos más, ¿no? Pero ustedes ya tienen algunas nociones, que es lo que yo quería saber, ¿no? Y como les decía, algunos de los comentarios que ustedes hicieron ya es parte de lo que hemos visto en el capítulo de individuos, pero recuerden que cuando hablamos de niveles de integración de la ecología, eso están anidados. Entonces, lo que vemos en poblaciones incluye lo que es individuos. Y, lógicamente, por eso lo de hábitat está presente, de todas maneras, tiene que ver con la distribución, ¿no? La distribución de los individuos de una población en sus territorios y específicamente en el área, ¿no? Entonces, es parte de lo que vamos a ir viendo y muchas otras cosas más. Entonces, voy a borrar aquí esto, y vamos a ver que esto lo vamos a repetir y lo vamos a profundizar. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita de un caso en particular sobre un grupo, una especie, ¿no? Y poblaciones de esta especie, para poder ver estos aspectos y cómo se relacionan con algunos conceptos que vamos a ir viendo. Entonces, la ecología de poblaciones o la demecología tiene que ver con esta ecología de grupos, ¿no? Demes como bloques o grupos de organismos que tienen ciertas características similares, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Y el primer ejemplo que yo les pongo es un ejemplo que está en el libro de la Smith, entonces pido que lo lean, acá están las páginas, 194 y 195 está la descripción de este ejemplo, sobre los salmones, ¿no? Es un tipo de salmón que vive en el Golfo de Alaska. Se encuentra a lo largo del río Cooper, ¿no? Que tiene unas 300 millas hasta el océano, y atraviesa alrededor de 12 glaciares, ¿no? Eso se encuentra en el sudeste de Alaska. Ustedes recordarán, ¿no? Es muy típico ver esas imágenes de los salmones que hacen este recorrido famoso, contracorriente, ¿no? Río arriba hasta llegar a las cabeceras del río donde nace el río para desovar, ¿no? Ese es el proceso que sigue la vida de un salmón para llegar a su etapa productiva. Y esto ocurre en varios de los arroyos que alimentan este río, ¿no? Este río grande que es el río Cooper. Entonces, este viaje de los salmones tiene varios problemas, ¿no? Tiene varios problemas que van a determinar los procesos de mortalidad, ¿no? Que algunos individuos mueran. Dentro de esto están los depredadores y el clima. ¿Qué tipo de depredadores creen que vamos a encontrar entre los que afectan a los salmones? ¿Qué depredadores creen que vamos a encontrar en la... y que va a afectar este recorrido de los salmones? Hay unos muy típicos que se ven en videos, o cuentas, etcétera. Pamela, adelante. Pamela, no te escuchamos. Profesora, ¿lo puedes escuchar? Ahora sí, adelante. Creo que lo más típico serían los osos, porque cuando los salmones van contra corriente, creo que suben como un pequeño y los osos se ponen ahí, se posan ahí y los comienzan a agarrar. Y casi como que la población de ahí va disminuyendo y solo muy poco sube a las espacias que se encuentran arriba. Entonces los osos son parte de los que van a un poco controlar el tamaño de la población. ¿Se acuerdan que hablábamos de los procesos de retroalimentación? Entonces eso es parte de un proceso de retroalimentación que controla, hace que la población no crezca de manera desmedida. Los osos. ¿Qué otros depredadores podemos encontrar? De repente Dios dado, ¿qué otro tipo de depredadores de estos salmones habrá en este momento del viaje, desde el océano hacia las cabeceras de los ríos? Las águilas calvas. Las águilas calvas, por ejemplo, las famosas águilas calvas. Y muchas otras de estas aves rapaces, ¿no? Que son parte de los depredadores de estos salmones, ¿no? Van a haber varios tipos de aves. Efectivamente me están diciendo aquí en el chat. ¿Mitaís comentar eso también? Entonces vamos a ver que eso va a determinar lo que es la mortalidad. Estas propiedades colectivas tenemos la mortalidad. También hay otros temas que tienen que ver con el clima, ¿no? ¿Qué puede impedir que los salmones lleguen hasta las partes de los ríos? ¿Qué aspectos climáticos pueden hacer que no lleguen a estos sitios? ¿Qué tipo de eventos climáticos, chicos? ¿Alguien? ¿Qué pasa para que un río no tenga la suficiente cantidad de agua y estos peces puedan nadar? María. Perdón, iba a decir que la disminución del caudal de los ríos se puede causar por falta de lluvias. Así es, ¿no? Por falta de lluvias o una sequía que reduzca el caudal del río y entonces la cantidad, porque son cantidades muy grandes, no van a poder subir si es que no tienen la suficiente cantidad de agua. Se quedan atorados en el fondo de los ríos y mueren, ¿no? Entonces, el exceso o la falta de lluvias o una sequía puede ser un problema, ¿no? Un exceso de lluvia también, un desborde de río, demasiada lluvia, ¿no? Este, podría ser. O un exceso de lluvia que finalmente determina un derrumbe sobre los ríos e interrumpa el paso de los, este, de los almueres, ¿no? Entonces, todo eso va a tener que ver con la mortalidad. Y la natalidad está, se puede ver en el número de huevos que van a depositar las hembras, ¿no? Y que van a ser finalmente parte del proceso de la fecundación, van a dar lugar a los nuevos almueres. Van entre 500 y 1.200 individuos, ¿no? 1.200 huevos, de estos saldrán algunos individuos, y de estos algunos llegarán en su camino de retorno, otra vez, hacia el océano, ¿no? Entonces, hay un año que van a estar en el río aproximadamente, y luego son dos o cinco años en el mar, hasta que llega el momento de la reproducción y vuelven a subir, ya la nueva generación sube para desovar. ¿Recuerdan qué pasa con los salmones cuando termina la época reproductiva, después de que ya ponen los huevos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esos salmones, Ana Paula? No, creo que mueren. Se mueren, no se mueren. Es parte de estrategias de crecimiento de muchas especies, ¿no? Muchas especies tienen momentos de reproducción únicos en la vida, tanto animales como vegetales, ¿no? Entonces, invierten una gran cantidad de energía, y aquí es más claro, sobre todo por este viaje tan intenso que hacen río arriba, para no contracorriente, para llegar a los sitios de posesión de los huevos. Entonces, la cantidad de energía invertida en la reproducción es tan alta que finalmente la gastan por completo y mueren, ¿no? Eso también pasa en algunas plantas, lo vamos a hablar más adelante. Luego, lo interesante de estos salmones, como muchas otras especies, ¿no? En la naturaleza, es que se encuentran distribuidos como poblaciones locales. Se encuentran en una línea costera en el noroeste del Pacífico, digamos que es esto, y tenemos varios riachuelos que son los que van a alimentar este río, y vamos a tener una población de salmones, otra población de la misma especie, población 3 y población 4. Cada uno de estos es una población local. En su conjunto, esto es lo que se denomina, es un concepto que vamos a ver en este capítulo, concepto de las metapoblaciones, ¿no? Es decir, son un conjunto de poblaciones de la misma especie, ¿no? Que todavía tienen cierto grado de intercambio de genes, de flujo de genes. Los individuos de la 1 se pueden reproducir con la 2, etcétera, ¿no? Hay cierta distancia, pero les permite poder reproducirse entre sí. Sin embargo, estas subpoblaciones tienen mejores posibilidades de reproducirse con los individuos de su misma población. Esto es lo que indican las flechas, ¿sí? Pero todas pertenecen a la misma especie. En algún punto podría determinar su especie si es que hay alguna barrera. Lo que yo les decía, si ocurre algún derrumbe o algo por una lluvia muy extensa y este río, por decir algo, cae un deslave sumamente fuerte, un cerro definitivamente se cae y tapa el río, la población 2 es probable que desaparezca, ¿no? Ya no tenga cómo reproducirse en su siguiente generación, entonces finalmente muere. Y entonces vamos a tener que la población 1 y la 3 tengan aquí una barrera. No, una barrera que es geográfica en este caso, que determinaría qué tipo de especiación, chicos. ¿Qué tipo de especiación determinaría esta barrera geográfica? ¿Qué tipo de especiación? ¿A la pátrica o sin pátrica? A ver, vamos a decirle a María Paula. A ver, María Paula, que ya Ana Paula ha tenido varias intervenciones. María Paula, ¿a la pátrica o sin pátrica? María Paula, ¿estás allí? ¿Levantaste la mano o alguien que quisiera participar? ¿Qué tipo de especiación estaríamos hablando aquí? María José. ¿A la pátrica, profesora? A la pátrica, ¿no? A la pátrica. Entonces estamos hablando de un tipo de especiación. A la pátrica. Eso es lo que podría ocurrir. Entonces, poblaciones locales podrían llegar a ser subespecies o especies en algún momento como producto del agosto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que podemos hablar de especies que tienen diferentes tipos de eventos climáticos, ¿no? Con factores abióticos y factores bióticos que van a controlar el tamaño de la población, que van a influir en la mortalidad. La natalidad y el número de descendencia va a depender de cada especie. Eso lo vamos a ver hasta adelante. El tiempo de vida, la edad cronológica, ¿no? Vamos a ver qué va a variar y no siempre la podemos medir. Vamos a ver qué se puede medir en el caso. No. En el estudio de los pinzones, de los doctores grandes, ellos pueden hacer un seguimiento incluso de los nuevos nacimientos y poder decir cuántos años incluso tienen, ¿no? Y cómo va cambiando la población en el estudio. Y vamos a ver qué hay poblaciones que tienen, especies que tienen poblaciones locales, que en su conjunto son las famosas metapoblaciones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en este caso. Entonces, vamos a definir lo que son las poblaciones. Por allí ya alguno de sus compañeros estuvo lanzando un concepto. Efectivamente, es así. Vamos a profundizar un poco más en lo que ya mencionaba. Entonces, las poblaciones son grupos de individuos de la misma especie que habitan en una determinada zona, ¿no? Estamos hablando de una delimitación geográfica. Coinciden, por lo tanto, en espacio, una distribución geográfica determinada y en el tiempo, ¿no? Todos los individuos que vemos aquí, por ejemplo, de tortugas, están presentes en el mismo momento y en el mismo espacio. Comparten propiedades biológicas que son las que generan estas poblaciones. Una es la cohesión ecológica, y aquí tiene que ver con esta capacidad de interactuar. Cuando hablamos de poblaciones, hablamos de comportamiento individuo con individuo dentro de una población de una misma especie. Cuando hablamos de las relaciones entre poblaciones de diferentes especies, y estamos hablando de relaciones interespecíficas, que se evalúan o se estudian en la ecología de comunidades. Es el siguiente paso. Lo vamos a ver después. Entonces, dentro de una población, perdón, por hablar de comunidades, dentro de una población encontramos esta cohesión ecológica, ¿no? Tenemos que individuos coexisten, hay esta relación padre-hijos, madre-hijos, ¿no? La relación de competencia entre individuos por la comida, incluso, no va a haber competencia dentro de los mismos individuos, en cierta, en cierta, dependiendo del tipo de individuos, de especies, para la reproducción entre otras cosas. Todo eso determina ciertos niveles de cohesión. Y la cohesión reproductiva, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, que tiene que ver con el intercambio de material genético entre individuos. Y esto, por supuesto, y ambas cosas tienen que ver con lo que es el concepto de especie, ¿no es cierto? Cuando hablamos de especie, estamos hablando de este tipo de organismos que tienen características ecológicas y de comportamiento, por lo tanto, y características genéticas, que van a determinar que estos individuos se reproduzcan ante sí y pasen la información genética de una generación a otra. Entonces, son dos propiedades biológicas. Y estas poblaciones tienen un papel importante dentro de lo que son las comunidades biológicas, forman parte de comunidades biológicas, ¿no? Entonces, estas tortugas van a estar viviendo junto con aves, ¿no?, que viven aquí en estos ecosistemas de costa, con probablemente algunos cangrejos, con, este, ¿qué más?, algunas plantas que están aquí en los alrededores, ¿no?, o algunas algas, tal vez. Eso es parte de sus comunidades, ¿no? Y las relaciones que tengan con esto, eso lo vamos a ver en cualquiera de comunidades. Ahora estamos hablando de que estas poblaciones son parte de comunidades. Es decir, vamos a ver esto. Entonces, dentro de las poblaciones también hay dos rasgos muy importantes que debemos comentar. Ya hablamos de la cohesión genética, ¿no?, en cuanto a su reproducción. Y esto es importante porque cuando hablamos de organismos de reproducción sexual, se habla de su potencial de reproducción de los miembros de la población, ¿no? Entonces, se conoce que la población, o se reconoce que la población es una unidad genética, es el foco de la evolución. Antes, en el capítulo de Ecología del Individuo, mencioné que la selección natural actúa a nivel de individuo, pero para que ocurra un proceso de evolución debe ocurrir a nivel de población, ¿no? Si nosotros recordamos lo hablado en el capítulo anterior, no tenemos una población, en este caso delimitada por este círculo, con individuos de diferentes tallas, ¿no? Individuos altos, medios, chiquitos, así, ¿no? Una diversidad de individuos de la misma especie. Aquí, la longitud del palito indica la variabilidad genética dentro de esta población, es decir, cada individuo. Estos son individuos, los otros, estos son individuos altos, intermedios, bajitos. Todo esto, todo esto es el llamado acervo o pool genético. Tenemos cada individuo producto de la reproducción sexual, de la recombinación genética, es un genotipo diferente, ¿no? Entonces, cada individuo es un genotipo propio, tiene un genotipo propio. Una población tiene un conjunto de genotipos, es el acervo genético o el pool, la piscina genética, donde tenemos a todos los individuos. La selección natural es la que hablamos en el capítulo anterior, actúa sobre la variabilidad genética, que son los diferentes genotipos. Genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3, genotipo 4. Ahora, entonces, ¿qué pasa si lo hablamos en términos de, si esto, este tamaño del palito indica la longitud del cuello de una jirafa, ¿no? Si viene un evento donde, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Una plaga arrasa con la acacia, que es el alimento principal de la jirafa. Y más bien tenemos arbustos, ¿no? Que son arbustos de tamaño intermedio. Los, ¿cuáles son los individuos que van a, este, que no van a sobrevivir a lo largo del tiempo? ¿Cuáles van a ser chicos? Los de cuellos largos, intermedios o cortos. ¿Cuáles son los que van a morir en todo caso? ¿Cuáles son los que ustedes creen que van a morir? A ver, les pregunto yo. Con la selección natural que, eh, que ha eliminado el alimento principal. ¿Qué va a pasar con el cuello de la jirafa? A ver, chicos, chicas, ¿están allí? Están muy callados. Pamela, adelante. Profesora, me acuerdo que usted mencionó que la especie que vive es el intermedio porque tiene la capacidad. O sea, por ejemplo, si fuera el cuello alto solo podría, como que sería dificultoso que pueda obtener al alimento de manera cuando el alimento se encuentra abajo. Y si ese fuera pequeño su cuello, no tendría como que alcanzar, de repente se inculcaría el alimento. Entonces, ¿qué sobreviviría sería el intermedio? Los intermedios. Entonces, la selección natural actúa sobre la variabilidad genética. Al haber diferentes individuos con diferentes características, algunos sobrevivirán y otros morirán, ¿no? Entonces, vamos a eliminarlos de cuellos largos, es lo que hace la selección natural. Los cuellos largos están desapareciendo. Los cuellos intermedios, estos son los cuellos más chiquitos también, ¿no? Entonces, quedan los intermedios, no tan chiquitos ni tan largos. Entonces, cuando sobreviven estos de aquí, ¿no? Estos de aquí, junto con este acá, porque al final son una misma población, lo que tenemos es una diferencia entre lo que estaba en azul y entre lo que está en rojo, hay una diferencia. Y esto es lo que va a dar lugar a un proceso de evolución. Entonces, cuando hay diferencias genéticas entre la población original y la nueva población, y luego hay otro aspecto que tiene que ver con el aspecto reproductivo, que son las barreras, es que se da un proceso de evolución para dar lugar a una nueva especie, ¿sí? Cuando damos el proceso de especiación. Cuando ocurren estas barreras reproductivas y diferencias. La adaptación, no las adaptaciones, ocurren, puede dar lugar a adaptaciones y cambios en las frecuencias de individuos. Entonces, a un nivel poblacional estamos hablando de un proceso de evolución. Muy bien, entonces, esto es importante recordarlo cuando hablábamos de lo que es la unidad genética, la selección natural y la evolución. Gustavo, adelante, tienes una pregunta. Profesora, ¿sin barreras geográficas también se puede dar evolución? Sin barreras, sí, ¿se acuerdan que hablábamos de la especiación? Cuando hablábamos de barreras geográficas anopátricas, da lugar a un proceso de especiación, de evolución. Un proceso de especiación es un proceso de evolución donde se generan barreras reproductivas, en este caso geográficas. ¿Cuál era el otro proceso de especiación, chicos, que no necesariamente implicaba barreras geográficas? ¿Cuál era ese otro proceso de especiación? Había otra, creo que era la simpátrica, pero no estaba movida. Así es, la simpática. Esa es entonces. En la simpática se puede dar un proceso de especiación por la duplicación automática de una especie de sus cromosomas, la poliploidea, o por la hibridación entre dos especies de plantas. Es lo que ocurre más rápidamente, ¿no? Entonces sí es posible que ocurra así en barreras geográficas, ¿sí? Ok, de nada, Gustavo. Entonces, estos aspectos son importantes recordar, ¿sí? Por otro lado, es el aspecto espacial, ¿no? Lo del límite espacial que ya había mencionado. Entonces, uno es el potencial de reproducción de los miembros de la población, identificar a la población como una unidad genética, ¿no? Que es el foco de la evolución, y el concepto espacial, porque estamos hablando de poblaciones que tienen una distribución geográfica definida. Entonces, vamos a iniciar con la definición de poblaciones locales, ¿no? Las poblaciones locales, entonces, como mencioné con lo de los salmones, son grupos de individuos de la misma especie que viven en un espacio y momentos determinados, ¿no? Entonces, les había contado que en los salmones, las poblaciones locales tienen individuos que son más semejantes entre sí reproductivamente que con la otra población local, ¿no? Y esto, como les dije en el caso de los salmones, puede determinar un futuro aislamiento reproductivo si aparece algún tipo de barrera. Puede ser geográfica o algunas especies, como plantas, puede aparecer una barrera de tipo producto de la poliproibía, ¿no? De la evidación o de la duplicación. De cromosomas por la autoproiproibía. Entonces, esta es parte de lo que podemos ver en la naturaleza. Lo que hablábamos con el salmón también es que estas poblaciones locales las podemos encontrar dentro de una distribución del mismo rango geográfico donde se encuentra una especie grande. Por eso esta definición de metapoblaciones que vamos a ver más adelante. Las metapoblaciones son un conjunto de poblaciones locales o subpoblaciones que también se les llama. Entonces, lo de la formación de especies a futuro es importante también. Se puede dar este aislamiento reproductivo, como ya mencioné, para el paso de los salmones. Veamos qué pasa en el caso del jaguar. El jaguar es una especie muy emblemática, muy importante porque es el depredador top en ecosistemas tropicales americanos. Es uno de los felinos más grandes del planeta, ahorita voy a dar algunas características. Y que se distribuye, déjame borrar esto un ratito, que se distribuye en el continente americano desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Tiene una distribución sumamente amplia. Entonces, debido a las diferentes características del hábitat del jaguar, el nombre científico es panteraonca. Fíjense cómo se escribe un nombre científico en cursivas, o puede ser también subrayado, la primera con mayúscula, la segunda en minúscula, siempre es una red universal. Esta especie, en todo caso, tiene un hábitat con diferentes ecosistemas. Se acuerdan que había especies que podían tener dentro de su hábitat varios ecosistemas diferentes, o hubo uno en pocos. Ahorita les pregunto, ¿cuáles son estos ecosistemas? En Sudamérica, en promedio, el peso de un jaguar es de 100 kilos. Pero en México, más o menos, y en su límite norte, el peso es de 30 a 50 kilos. Esto tendría una relación con el tipo de hábitat, los ecosistemas que caracterizan los hábitats de estos en sus distribuciones. ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de ecosistemas encontramos aquí? Creo que es más cercano a nosotros, ¿no? En Sudamérica, ¿por qué será que tenemos animales tan grandes, no en promedio? ¿Qué tipo de ecosistemas encontramos en la distribución sur de los jaguares? Chicos, chicos, ¿qué tipo de ecosistemas? ¿Qué es lo que encontramos en Sudamérica? ¿Gustavo? ¿No son ecosistemas de montaña? Sí, pero ¿dónde se distribuyen los jaguares? ¿Los jaguares los encuentran en los Andes? Hay cierta parte de los Andes, pero en los Andes fríos los encuentran. Creo que no, ¿no? ¿Dónde se encuentran más estos? A ver, Valesmi, de repente, complementando lo que dice. ¿Bosques tropicales? Y dentro de estos bosques tropicales tenemos, los de la Amazonía son bosques tropicales húmedos. También más al sur tenemos bosques tropicales secos, ¿no? Que es parte de lo que se encuentra aquí en esta región que estoy señalando, ¿no? Entonces, esta zona sobre todo tiene los bosques tropicales húmedos, ¿sí? Parte de estos ecosistemas de Sudamérica. Pero hacia el extremo norte de su distribución tenemos bosques tropicales secos. Zonas muy áridas, que es lo que caracteriza el norte de México y el sur de Estados Unidos. Y esto podría estar determinando un tamaño más reducido y un peso más reducido de estos individuos en sus poblaciones locales. Porque esto implica un menor número de presas, ¿no? La abundancia de recursos y de humedad es menor al compararla con una Amazonía. Muy exuberante, muchos animales, muchos peces. Esto sería parte de esta distribución y de características de peso de estos individuos de jaguar. Ahora, hay barreras geográficas, ¿no? Que contribuyen con que tengamos poblaciones diferentes. Bueno, en este caso tenemos el tema del hábitat, es un aspecto que determina el tipo de poblaciones. Más al sur de Guatemala para el sur, ¿no? Ya tenemos bosques tropicales más húmedos, Costa Rica, tenemos en Panamá, ¿no? Pero acá hay una barrera geográfica que ha sido generada por el hombre, no por la humanidad. Que ha delimitado una barrera entre las poblaciones del norte y las poblaciones del sur. Porque los jaguares ya no pueden pasar eso. Entonces, ¿qué es lo que está en Panamá? ¿Qué es lo que determina esta división de ambas partes del continente, Gustavo? ¿El canal? El canal, ¿no? El canal de Panamá es un canal, no es delgadito, es bastante ancho. Entonces, se vuelve una barrera geográfica, ¿no? Entonces, puede ser que ya esté existiendo algún tipo de diferenciación entre las poblaciones locales. Y, de por sí, el Istmo, históricamente y en tiempos geológicos, ha sido parte de una barrera. En la aparición de organismos en el hemisferio norte y en el hemisferio. Eso lo verán en algún momento en los cursos de evolución. Y se llevan a un curso de paleontología adicionalmente, ¿no? Bueno, entonces, algunas características adicionales del jaguar, ¿no? Otros aspectos que están determinando la, digamos, la fragmentación del hábitat del jaguar. Y, por lo tanto, que se generen poblaciones locales cada vez más diferenciadas, es la pérdida de hábitat. No lo que hablamos de la fragmentación del hábitat. Al fragmentarse el hábitat, entonces, los jaguares van a reducir su movilidad. No van a quedarse en ciertos espacios donde tengan hábitat necesario. Y eso está determinando, en esta y en muchas otras especies, que se dividan las poblaciones en poblaciones locales, ¿no? Bueno, también están amenazados, ¿no? El comercio ilegal y la cacería por los humanos determina una pérdida gradual de población del tamaño, una reducción del tamaño poblacional de estos jaguas. Entonces, las poblaciones locales van a ser diferentes en cada sitio. Más grandes probablemente en esta región porque el hábitat está mucho más extenso y homogéneo. Extenso y conservado, en todo caso, que lo que hay en México y en Centroamérica, ¿no? Y mayores recursos, ¿no? Mayores recursos. Entonces, aquí hay datos de que la talla promedio que les dije en Sudamérica es de 100 kilos. Pero hay datos de que hay jaguares de hasta 135 kilos, ¿no? Y sí, en México son más chiquitos. No son más chiquitos. Y les decía que es uno de los terceros, de los animales felinos más grandes del planeta, es el tercero más grande en el mundo y es el más grande de México. Más grande que los Pumas. Sí, es más grande que los Pumas. Están en estado de... A ver, déjenme ver. Era amenazado, vulnerable, en peligro, crítico, extinto, y está en proceso de extinción. Déjenme acuérdame que era la verdad, porque viene del inglés. Entonces, ahorita no me acuerdo, chicos, pero está en proceso de... Es que está extinto, pero acá está en peligro muy crítico y aquí está en peligro crítico, ¿no? Esto se los voy a recordar, ahorita no me acuerdo. En peligro crítico, y aquí hay una señal, en el caso de Argentina está en peligro crítico, porque se ha dado la transformación de los ecosistemas muy, muy drástico, de bosques tropicales secos, estos bosques de los algarrobos argentinos, que hablábamos en el caso de la transformación de agricultura, en esos bosques vivían los jaguares. Pues ya prácticamente esos bosques están desapareciendo y entonces los jaguares que vivían en esa zona están en un peligro bastante crítico en la región. Entonces, Pero está casi amenazado en general, ¿no? Es una especie que todavía tiene una distribución bastante amplia, pero se encuentra bajo cierto grado de amenaza. Entonces, pensando en lo que hablamos en el capítulo anterior del hábitat, y la fragmentación del hábitat que tiene que ver con pérdida de hábitat, eso está determinando a su vez que las poblaciones se vayan dividiendo, subdividiendo, ¿no? Entonces, que pueda generar entonces algunas diferencias, y en algún punto históricamente más adelante, se puede generar algunas diferencias a nivel genético, ¿no? Entonces, ok, puede ser, sí, es extinguido en los silvestres, ¿no? En condiciones silvestres, puede ser. Sí, gracias Gustavo, gracias Gustavo. Muy bien. Entonces, esto para el caso de lo que ocurre en el jaguar, pero lo podemos pensar de manera análoga con otras especies que viven situaciones similares con respecto a sus hábitats. Cada especie con su hábitat y qué está pasando. Esto genera poblaciones locales. Pero también, naturalmente, como en el caso del salmón, vemos poblaciones locales. Igual que en el jaguar, por su distribución geográfica amplia, su hábitat tan amplio, ¿no? Tiene, ha tenido originalmente poblaciones locales diferenciadas entre Norteamérica y Mesoamérica, y Sudamérica. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Pero antes, y eso también es importante, cuando hablamos de poblaciones, en el caso del jaguar, es muy fácil distinguir lo que son organismos unitarios. Es muy fácil distinguir un jaguar de otro jaguar, un individuo de jaguar y otro individuo de jaguar, y ustedes los pueden contar sin ningún problema. Como los organismos que nosotros vemos acá, es fácil distinguir uno de otro. Pero hay otros tipos de organismos donde nosotros debemos tener conocimiento previo acerca de su forma de reproducción para saber si estamos hablando de organismos unitarios o de organismos modulares. Hay algunas plantas, ¿no?, que tienen formas de reproducción vegetativa, cuya forma de reproducción se da debajo del suelo, donde forman series de rizomas, ¿no?, que son tallos subterráneos que en algún punto tienen yemas, de las cuales van a emerger plantas fuera del suelo. Estas nuevas plantas, en realidad, son el mismo individuo, tienen el mismo genótipo que el individuo original, pero son producto de la reproducción clonal. El individuo que ha sido producto de una semilla, ¿no?, una semilla sexual, que proviene de la reproducción sexual, de semilla, ¿no?, esto es por reproducción sexual, se denomina genótipo, pero aquel individuo que proviene de la reproducción vegetativa, o son clones, se le llama, perdón, yo lo moví, pero son los rames, ¿sí?, son los rames, lo voy a borrar porque no sé. Esos son los rames, entonces son clones, ¿sí?, los rames son clones. Entonces, cuando uno va al campo y evalúa a los individuos, tiene que conocer previamente que estamos hablando de individuos unitarios o modulares, ¿no? Cuando uno hace estudios en árboles, ustedes varios forestales y ecólogos vegetales van a tener que conocer previamente qué tipo de propagación tienen los individuos, tienen que revisar si estamos hablando de un individuo completo, ¿no?, o si solamente éste se considera un niño. En evaluaciones, por ejemplo, de biomasa, podrían considerar ya los volúmenes, ¿no?, totales de biomasa, ya no importa mucho si es individuo o no. O más bien lo que se puede hacer es evaluar cobre. En el caso de que quieran evaluar aporte de semillas a un bosque, ¿no?, pueden ustedes generar alguna regla, un acuerdo previo, para decir este es un individuo, este es otro, este es otro, ¿no?, pero sabiendo de que son individuos de propagación clonal. O lo que pueden hacer es, si saben que estos individuos tienen propagación clonal, pero estos clones llegan a cierta distancia, ¿no?, es determinar algunos límites, ¿no? Voy a contar un individuo, del individuo más grande y los chiquitos que están a su costado, solamente voy a considerar el grande, los chiquitos yo no los considero hasta que pasen, hasta que lleguen a los cinco metros. A partir de los cinco metros, si yo veo otro árbol grande, ¿no?, ya lo considero otro individuo. Eso depende del tipo de especie que ustedes estén evaluando, ¿no?, porque no todos van a tener esta distancia de cinco metros, es un ejemplo, ¿no?, este, este, X. Con las hierbas esto es muy común, en los pastos si ustedes jalan un pasto van a levantar estos rizomas, ¿no?, estos rizomas y todo esto corresponde a un solo individuo. Y en algunos animales que son animales sencillos, como las esponjas, algunas anémonas, estos son organismos modulares, es difícil distinguir un individuo del otro. Entonces lo que se suele hacer es evaluar, más que individuos, se evalúan las coberturas, la influencia de la cobertura, o el área que cubre una esponja, en términos de, por ejemplo, de este, de diámetros, ¿no?, diámetro uno, diámetro dos, y forma un oval, ¿no?, y se calcula el área, ¿no?, un radio uno, un radio dos, y calculan el área que cubre los, este tipo de animales, ¿no? Pero son organismos modulares, entonces no es tan sencillo. Hay otros, por ejemplo, cactáceas también, ¿no?, cactáceas se ven mucho en la sierra, en las partes muy altas, creo que les comenté antes, que crecen como globitos, ¿no?, crecen como globitos, y van saliendo varios globitos, es un solo individuo, no es un solo individuo que tiene, que son sus ramas, ¿no?, o se propaga vegetación, entonces esto es un solo individuo, no son organismos modulares, entonces ahí vienen un poco los problemas, pero eso pasa por una previa revisión de bibliografía para conocer qué tipo de propagación tiene, qué tipo de reproducción tiene, ¿sí? Bueno. Entonces, cuando hablamos de poblaciones, vamos a evaluar dimensiones de tipo espacial y temporal, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión espacial, vamos a analizar lo que es la distribución de los organismos en el espacio, y esta distribución, vamos a ver que no siempre es homogénea, hay formas agregadas, hay formas muy ordenaditas, que son bastante populares, ¿no? Hay formas desordenadas, aleatorias, y esto es importante porque tiene que ver con cómo se organizan en el espacio los individuos de una población, y en términos de ecología de comunidades, si nosotros queremos restaurar un ecosistema, cómo deberíamos hacerlo adecuadamente. De eso vamos a hablar más adelante. Y en términos del tiempo, la dinámica. ¿Cómo cambia nuestra N? ¿Cómo cambia nuestro tamaño poblacional, nuestra N en el tiempo? La variación de N, esto determina la variación del tamaño de la población en el tiempo. Si crece, si disminuye, ¿y por qué? A eso se refiere esta dinámica. De eso también vamos a hablar. Por eso el tamaño de la población que mencionaron hace un momento es crucial. cuando hablamos de dinámica poblacional, el número de individuos. Entonces, algunas de las características poblacionales más importantes que vamos a revisar, entre otras, es la densidad, que ustedes ya mencionaron, o la abundancia de individuos en la población, la distribución de edades o estadías. Vamos a ver que podemos, vamos a hablar de lo que es edad, la edad biológica, la edad cronológica, la edad cronológica la podemos medir en algunos organismos, en otros no, porque no siempre podemos ver a los organismos en la naturaleza desde que nacen, y no tenemos el privilegio de poder hacer ese seguimiento año con año para ver hasta qué edad llega o qué edad tiene. Entonces, delimitamos estadíos. No lo vamos a ver en un árbol también. No podemos ver la vida de un chihuahuaco que tiene 500, 700 años, y entonces, hablamos juveniles, los que recién germinan, juveniles, adultos y adultos mayores, etc. Nosotros vamos delimitando estadíos. Aquí tengo que poner la batería. Luego, la proporción de sexos. Cuando hablamos de la proporción de sexos, vamos a ver lo que es, en el caso de organismos de reproducción sexual, la importancia o lo que implica que hayan más números de machos sobre hembras o mayor número de hembras sobre hembras. Y si hay números iguales, si todos se reproducen por igual o no. Y la disposición espacial que tiene que ver con esta distribución en el espacio. Sobre los procesos poblacionales más importantes está el crecimiento poblacional que tiene que ver con la dinámica de las poblaciones. Vamos a ver que hay poblaciones que crecen indefinidamente, bueno, indefinidamente entre comillas, naturaleza no es finita en cuanto a disponibilidad de recursos. Los cambios que se dan en la distribución de edades. ¿Qué pasa cuando tenemos poblaciones con categorías de edades jóvenes, ¿no? Con mayor número de individuos y dentro de esa misma población hay pocos adultos mayores o al revés. ¿Cuál es el futuro de esas poblaciones? Eso lo vamos a analizar. La mortalidad y la natalidad que tienen que ver con que si hay o no crecimiento poblacional y en qué nivel. Y la dispersión, ustedes mencionaron las migraciones también. Las migraciones que habíamos hablado ya en el capítulo integral. Vamos a ver cómo esto influye en la dinámica de las poblaciones. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre lo que es la abundancia y la densidad. La abundancia refleja la densidad y la distribución poblacional. Entonces, la abundancia se va a definir como el número total de individuos que encontramos en una población. Entonces, si tenemos aquí estos gráficos, lo que vemos en azul es el límite de lo que va a limitar a una población, un límite espacial. Y los puntos rojos son los individuos. Entonces, la abundancia es el total de individuos que vemos dentro de esta población. La abundancia es una función que va a depender de dos factores, la densidad de la población y del área a lo largo en la cual se distribuye. Ahora, la densidad poblacional es el número de individuos por unidad de área. Eso creo que ya todos lo tienen claro, pero lo podemos ver en este segundo gráfico de abajo, donde, si bien tenemos los individuos distribuidos en el espacio, van a ver que no están uniformemente distribuidos. Los hábitats no son uniformes. Los hábitats de los individuos tienen ciertas características que están en algún momento dispuestas en alguna parte de ese hábitat y otros no. ¿Recuerdan la famosa campana que vimos también en el capítulo anterior? Bueno, si nosotros queremos evaluar la densidad del hábitat, tenemos que establecer alguna unidad de medida. en este caso establecemos cuadrantes de un metro cuadrado que nos estaría indicando que estamos hablando de individuos pequeños. ¿Por qué no vamos a establecer cuadrantes de un metro cuadrado para un chihuahuaco que tiene un tronco de un metro, metro y medio de diámetro o más? Estamos hablando de individuos como pastos pequeños y lo que hacemos es establecer varios cuadrantes. Nos muestreamos, establecemos un número determinado de cuadrantes donde vamos a evaluar el número de individuos y vemos cuántos individuos caen en estos. Esto, hacemos un promedio y tenemos el cálculo de la densidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque hacer la evaluación en todo el área es mucho tiempo, es mucho esfuerzo y por eso se hacen los famosos muestreos. Esto es mucho más sencillo en un área reducida, ¿no? Porque son cuadrantes de un metro cuadrado. Pero si hablamos de una evaluación de hectáreas para un bosque, eso determina establecer ciertos transectos, ¿no? O en el bosque no van a evaluar todo el bosque de la misionía peruana, evalúan transectos o cuadrantes de una hectárea, ¿no? O de un kilómetro por un kilómetro, o diez kilómetros, un transecto de diez kilómetros y lo dividen en 500 metros, 500 metros, etcétera, ¿no? Es así como evalúo. Perdón. Entonces, en esto, ustedes van a ver cuántos individuos caen dentro del cuadrante y evalúan la densidad, ¿no? Dos individuos por metro cuadrado, aquí, pues, cae medio individuo un cuarto de individuo, si es posible, ya que caen cinco individuos. Entonces, acá un promedio y tienen el número de individuos por hectárea, ¿no? Por metro cuadrado, perdón, por metro cuadrado, porque la unidad en este caso es metro cuadrado. Entonces, como yo les decía, no todos los individuos se distribuyen en todo el espacio, en todo el hábitat, ¿no? Y por eso es necesario hacer estos maestreados. Y para tener una idea de la densidad, evaluamos el número de individuos por una de años. Y bueno, la abundancia, como les decía, es el número total de individuos, no de una población, y ese es el famoso tamaño de población, ¿no? Aquí nomás les pongo el dato de los pecarismos, los ajinos en la Amazonía, de los que encontramos aquí en la Amazonía, porque también hay en otras partes, incluso en Centroamérica, hasta México, me parece que se llega a la especie, donde encontramos poblaciones de 50 individuos. No son poblaciones, se mueven en grupos grandes, no se mueven en grupos grandes. Incluso de 70 a 80, alguna vez me ha tocado ver grupos de 80 individuos. Entonces, dependiendo del tipo de organismo es que vamos a establecer, ¿no? Para, este, métodos de, de conteo, ¿no? De conteo, para ver si hay presencia o ausencia de individuos, ¿no? En una determinada área. Dependiendo del tipo de especie, y esto ustedes lo van a ver, ¿no? En sus cursos más adelante, se va a establecer el tipo de método de, este, de conteo. En el caso de animales, se hace lo que son los métodos de captura, marcaje y recaptura. No hay metodologías del número de individuos capturados, hay, hay, este, algunos algoritmos para poder hacer los cálculos del número de individuos, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar dependiendo del tipo de organismo, collares, por ejemplo, para hacer luego la famosa detección a distancia con telemetría, este, que manda una señal de GPS y uno puede saber dónde está y diferenciar un individuo de otro, ¿no? El marcado de aves en el plumaje, en alguna parte del plumaje. En el video de los pinzones, recuerden que les ponen unos anillos en las patitas, ¿no? Que es otra forma de marcar a las aves y distinguir los individuos. Se puede, hacer el seguimiento para ver presencia o ausencia de individuos por las huellas. Bueno, por el tamaño de las huellas uno puede distinguir, bueno, la especie primero, ¿no? Este parece un ungulado en la Amazonía por un tipo de pezuña. Puede saberse el tamaño o la edad de los individuos, si es una huella más pequeña, una más grande o más pesada, ¿no? O menos pesada, menos profunda. Y también por la deposición de las heces, ¿no? Los sitios donde los animales suelen, suelen, suelen tener sus, su postar la caca, las heces, nos ayuda a distinguir qué número de individuos podemos encontrar, ¿no? Entonces, la captura y la recaptura es eso, ¿no? Uno marca a los individuos como vieron en el video de los pinzones, es el método de captura, en el caso de aves con las redes famosas, muy temprano en la mañana es que se hace ese redeo y se les marca y se les libera, ¿no? Se marca y bueno, lo miden, hacen lo que ustedes vayan a evaluar, no quieren el tamaño, en este caso los tamaños de picos, ¿no? También es lo que suelen evaluar en el video de los pinzones, luego los sueltan y después de cierto tiempo los vuelven a capturar y entonces vengan, este es el individuo tal, este es el individuo tal, el individuo tal y si hay un individuo nuevo que no está marcado es probable que sea un nacimiento en un año previo, etcétera, ¿no? O individuos que no encuentran, eso contribuye a saber que la población está incluyendo una posible mortalidad, ¿no? Aquí ustedes pueden ver también estos collares, ¿no? Que se les pone y las marcaciones, las marcas en estos animales. Tenemos biólogos de la facultad, ¿no? Que se dedicaron a biología marina y marcan tortugas, ¿no? Hay otros que trabajan con tiburones, entonces se dedicaron a la ecología marina y hacen este rastreo que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? De tortugas y otras cosas para saber cómo se mueven y cuántos individuos son en algunos casos. ¿No? En el caso de las plantas, como les mencioné, estos son cuadrantes chiquitos, son 50 por 50 centímetros, ¿no? Son cuadrantes pequeños que nos pueden ayudar a evaluar hierbas muy chiquitas, ¿no? Y esto a su vez lo pueden dividir en áreas más chicas. Pueden hacer el conteo total en este caso porque es un cuadrante pequeño, ¿no? Si lo quieren, si quieren evaluar, por ejemplo, ichu, que son hierbas, pero son hierbas más grandes, necesitarían cuadrantes por lo menos de 2 por 2, no 2 metros por 2 metros. En una placa Petri también hacen cuadrantes para evaluar el número de colonias, de bacterias o de hongos, ¿no? Por cuadrante y evaluar el crecimiento o la densidad dentro del crecimiento de estas colonias, ¿no? por cuadrante, que son de centímetros cuadrados en realidad, ¿no? Si hacen, como les dije, para evaluar bosques, la diversidad de especies dentro de un bosque, hay parcelas permanentes de hectáreas, ¿no? La universidad tiene y hay investigadores botánicos, ecólogos forestales, ingenieros forestales que tienen parcelas permanentes que tienen décadas evaluando, ¿no? Pero son de hectáreas. Y, este, para árboles muy grandes, ¿no? Árboles muy grandes y sus juveniles, pero sobre todo porque estamos hablando de árboles de crecimiento, este, de gran crecimiento y con troncos muy, muy grandes. ¿Ok? Entonces, este, con ellos evaluamos mediante cuadrantes. También hay varias metodologías, hay transectos, para otros hay, hay parcelas circulares, hay varias metodologías, ¿no? Pero, digamos que estas son de algunas de las más conocidas que se utilizan, ¿no? Hay algunas características morfológicas de ciertos individuos de ciertas especies que nos ayudan a distinguir los individuos. Las aletas de ciertas ballenas, ¿no? Tienen características que permiten distinguir un individuo del otro, la forma, ¿no? Las grietas, los colores. Las nutrias del río, ¿no? Tienen estas manchas en el pescuezo que nos indican que son, que es como su huella digital. Pues si uno ve estos individuos, pueden distinguir uno de otro, ¿no? Entonces, uno puede evaluar este tamaño poblacional utilizando las trampas, ¿no? Para poder capturar y luego liberarlas, ¿no? En el caso de insectos, se evalúa también eso con trampas y los tienen que capturar y en algunos casos sí tienen que morirse para saber qué especies son, ¿no? Las famosas trampas que tienen formol o algún agente tóxico que hay que manejarse con cuidado para que se queden ahí y los mueran y luego los salen. Para otros, son trampas para capturarlos como en las redes y luego liberarse, ¿no? Para aves o murciélagos. Los murciélagos son en las noches, ¿no? Los murciélagos también se usan en rodeos pero en la noche. El número de restos fecales, las frecuencias de vocalización también ayudan a tener una idea tanto de territorios, no ver la alimentación de la población, como el número de especies, ¿no? Por ejemplo, las nutras de río tienen una forma de hacer ruidos con la garganta que algunos guardaparques con los que he trabajado podían imitar para atraerlos, ¿no? Los monoseulladores, ¿no? Los mismos cuando vayan al monte van a escuchar a los jaguares cuando están rugiendo, ¿no? Es parte de esta vocalización que hablábamos en el capítulo previo. También podemos identificar el número de individuos por el número de artefactos. ¿Qué son artefactos? Por ejemplo, los nidos de algunas aves o los nidos de algunos roedores, ¿no? O madrigueras o los nidos de algunos insectos, ¿no? Algunas arañas. Los capullos de oruga, lo que quedan de las orugas. Los restos, por ejemplo, exoesqueletos de algunos artrópodos, ¿no? Cuando hacen el cambio, ¿no? Como de estos. La cobertura vegetal, ¿no? Pueden ser el número de individuos pero también lo que es cobertura que es evaluar, por ejemplo, que tengamos una... Y voy a poner aquí. Vamos a ver más adelante en otras comunidades. Sí, este... Cuando tenemos un cuadrante, ¿no? Si tenemos un cuadrante y tenemos especies como, por ejemplo, un bosque de algarrobo, ¿no? Lo pongo algarrobo porque hay menos especies. Un algarrobo, otro algarrobo por aquí, otro algarrobo. Ahí. ¿No? En estos casos, el aporte de individuos, aquí tenemos tres individuos de algarrobo. Pero puede haber algunos oberos y de oberos de repente hay más, oberos más redondos. Obero por aquí, obero por aquí, obero por aquí, cuatro, cinco, seis oberos, ¿no? Entonces, en cuanto a abundancias, los oberos tienen, tenemos seis individuos de obero, pero tenemos tres prosopis, tres algarrobos que tienen mucha cobertura vegetal, que es esto. El obero tiene más, pero lo estoy poniendo así como referencia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se evalúa el aporte en cobertura. Entonces, se miden, cuando es un oval, se miden dos radios, ¿no? Un radio uno, un radio dos, para sacar el área del obero en cobertura vegetal. Esto es la proyección perpendicular. Tenemos el árbol, ¿no? acá, y tenemos la superficie y es la proyección de la copa, ¿no? Sobre el suelo, es una proyección de este tipo y hay otra. Como es, no es completamente redonda en algunos casos, entonces se calcula en dos radios. Si fuera completamente redondo, un, más o menos, es una aproximada, un círculo de un árbol, se hace una proyección de este tipo, ¿no? Solamente tendrían un solo radio, ¿no? Si fuera un círculo casi perfecto de la copa, entonces es un solo diámetro, perdón por mi diámetro, ¿no? Y entonces calculan el área y esa es la cobertura vegetal, la proyección sobre el suelo. Entonces, el aporte de tres individuos de alga robo es mucho mayor que seis individuos roberos, ¿no? Entonces se calcula también con los cuadrantes el porcentaje, ¿no? El porcentaje de cobertura vegetal que aporta el alba robo y el porcentaje de cobertura vegetal, ¿no? Del, del overo, ¿no? Y así las diferentes especies que haya en el caso de árboles, por ejemplo. También se puede hacer con matorrales, ¿no? Cuando hay muchos matorrales juntos, este, o también para ver si estamos hablando de cobertura vegetal, no solamente inhibidos, para lo que se le llama el índice de valor de importancia, que es una relación entre número de individuos y cobertura, entonces ustedes lo van a ver más adelante en ecología, en sus cursos de ecología o de, o de, este, en los forestales también. Los meteorólogos, en el caso de que lo lleven, es necesario número de individuos y también cobertura. Entonces son formas de evaluar, ¿no? La, la vegetación por cuadrantes. Ay, perdón, cerro de todo. ¿Ok? Los conteos en el camino, recuerden lo que hacían en el artículo de aves, ¿no? Donde los, los ornitólogos, ¿no? Los que censaban, evaluaban las aves, pero que venían detrás, ¿no? Todo lo que veían, que aparecía, desde sus espaldas en adelante, lo evaluaban. O sea, no hacían esto para ver qué hay detrás en el camino, sino hacia adelante. Entonces, cada vez que avanzaban en un camino, contaban el número de aves que iban apareciendo, claro que tenían un ojo especializado para distinguir entre especies. Y los cuestionarios, y aquí nos vamos a quedar, ¿por qué cuestionarios son los pobladores? ¿No? ¿A quiénes ustedes les preguntan en el campo, o en el monte, o en las montañas, para conocer sobre dónde encontrar ciertos individuos, o qué cantidad de individuos hay de algunos animales, por ejemplo? ¿A quiénes ustedes les preguntarían? ¿Quiénes son los que más saben sobre esto en el campo? ¿Quiénes creen que sean? ¿Vale, Esmí? Obviamente, las personas que ya viven ahí durante, o sea, los pobladores de la misma zona. Pero dentro de esos pobladores, de repente, alguien quiere complementar quiénes son los que más saben de animales, por ejemplo, ¿no? Del campo. ¿Quiénes son los que suelen conocer mucho sobre animales del campo? ¿Por qué hacen una actividad en particular? ¿Quiénes? Porque dentro de los pobladores hay varios. ¿Gustavo? ¿Los pastores, será? Pueden ser los pastores, ¿no? Pueden ser los pastores, pero hay otros más. Si uno va a la selva, por ejemplo, ¿quiénes saben mucho de dónde están los animales? Un sahiro, un aguangano, un tapiro, un jaguar. María José. ¿Podría ser los campesinos, profesor? ¿O qué saben? Sí, por supuesto, saben bastante, ¿no? No sé si, Pamela. ¿Quiénes son los que van al campo y traen animales a la casa? ¿No? A los hogares para alimento. ¿Quiénes son? ¿Qué cosa hacen? María Fernanda o Samira. ¿Podrían ser los cazadores? Los cazadores. No, los cazadores en las comunidades amazónicas, por ejemplo, los que más saben sobre fauna son los cazadores. Son aquellos cazadores que viven, o sea, que usan la casa como alimento familiar, no para comer. Hay guardabosques que han sido cazadores. Yo trabajé con un guardaparque que antes de ser guardaparque había sido cazador, cazador para vender pieles, pero que luego, ¿no? De entrar en procesos de capacitación, se incorporaron al sistema de áreas protegidas y conocen un montón. Ya no cazan, por supuesto, no más bien ahora protegen. Y la ventaja de esa experiencia como cazador es conocer dónde pueden ver las aves para monitorearlas y ver que estén allí, que no disminuyan, etc. Entonces, uno, antes de hacer un estudio, tanto de plantas, porque también hay gente que conoce, dónde están, por ejemplo, los rodales de castaña en la Amazonía Sur hay castañeros. Los que están en la castaña saben dónde tienen que ir a extraer la castaña. Si ustedes quieren saber de poblaciones nuevas de castaña, les preguntan a los castañeros y ellos los llevan. O les dicen, no, pues está más o menos por aquí. Pidiendo los permisos respectivos, por supuesto, ¿no? Entonces, o de ciertas plantas medicinales, ¿no? Hay ciertos especialistas en las comunidades. Entonces, si ustedes quieren hacer una evaluación de eso, pueden ir preguntando previamente, no tienen que ir y meterse al monte a ver a buscar. Saben con quién hablar previamente, ¿no? Pero siempre con lo que se le llaman los consentimientos informados. Es un permiso que se tiene que hacer para el conocimiento local tradicional de los pobladores locales. sea costero o andino-amazónico que tenga este conocimiento local. Entonces, hay varias formas donde nosotros podemos evaluar abundancias, cambios en las poblaciones, hacer los conteos, evaluar la densidad poblacional, ¿no? Etcé. Yo les he puesto en el módulo un pequeño texto, ¿no? Sobre un método diferente al que les he mostrado aquí, para evaluar el oso grizzly en el contexto de una problemática que se presenta en Canadá. No, esto está, es el del libro Krebs, pero yo he hecho el extracto y está en el módulo. Entonces, repásenlo para poder ver esto en la siguiente clase. Y también les he puesto, bueno, lo hemos hablado en el artículo de aves, en el primer capítulo donde se ven las formas de evaluación de aves. Y ya han visto en el video de los doctores Grant de los pinzones de Galápagos, el pinzón intermedio, ¿no? Cómo se evalúa la población de pinzones con estos anillos. Y en ese caso que tienen el privilegio de poder ir por largos periodos de tiempo, ¿no? Varios años. Son proyectos que tienen lo necesario para poder durar bastante tiempo. ¿Sí? Y en realidad para poder evaluar dinámicas poblacionales eso es lo que se necesita. Tener evaluaciones de varios años. ¿Ok? Muy bien. Lo vamos a dejar aquí. Yo les dije que los iba a liberar un poco más temprano porque son días cargados. Entonces, ya nos vemos la próxima semana. Un aviso, ya están las indicaciones de la tarea, ¿no? Y yo les había pedido que me pongan las especies a elegir para su trabajo. No había visto hasta el día de ayer ninguna especie en sus grupos. Si no eligen ustedes, yo les voy a asignar especies y ustedes van a tener que aceptar. Entonces, tienen hasta el día de mañana para poder seleccionar sus especies. Luego voy a cerrar el Excel y yo voy a asignar las especies y les voy a avisar. Las indicaciones ya están. La idea de la tarea es que van a hacer unas cartillas para poder presentarlas. Son cartillas pero en un texto como para niños de quinto y sexto de primaria. Entonces, van a revisar bibliografías científicas, sí, o de divulgación científica para adultos, pero lo van a adaptar a un texto para niños. Por lo tanto, tienen que leer el texto y van a tener que comprenderlo y pasarlo a un lenguaje más amigable para niños. Es un ejercicio para que eviten el copy-paste, que lo hacen siempre. Y eso es algo que tienen que ir modificando porque ya vieron que ahora tenemos los famosos software para antiplagio, que cada vez estamos usando más. Entonces, ustedes tienen que familiarizarse con cómo estos textos poder decirlos en sus propias palabras. Y en este caso es aún un reto mayor porque lo van a hacer para textos como para niños de quinto y sexto. El diseño es libre pero les he puesto un límite de palabras. Lo van a hacer para hábitos, nichos y adaptaciones y van a agregar uno que es problemática. Entonces, van a ser cuatro hojas. Cada tema con una hoja a cuatro con un diseño determinado. En algún caso va a ir un mapa para el caso de hábitos, por ejemplo. Y ustedes van a poner figuras, dibujos, imágenes, ¿no? Pero con el texto en función de la bibliografía. Entonces, eso es lo que van a entregar para después de los exámenes. Ahora, pero vayan eligiendo por favor su especie y no quita que vayan buscando la información. ¿Sí? Si quieren ir avanzando también lo pueden hacer, pero hasta mañana tienen para elegir su especie. Diana, adelante. Profesora, una consulta. Mi grupo y yo pusimos nuestra especie el martes nomás o no se habrá subido, quería que... Lo voy a verificar. Si ya está, no se preocupen, ya debe estar allí. De repente yo no actualicé en ese momento, ¿ya? Pero si ya lo pusieron, debe estar. Los que no han puesto, más bien, por favor, háganlo. Si no, mañana lo cierro y yo decido qué especie van a trabajar. La idea es que ustedes elijan la especie que quieran trabajar. Gustavo, adelante. Profesora, ¿se mantiene el grupo anterior? Sí, eso se mantiene en todo el ciclo, eso dije al principio, ¿sí? Se mantiene a lo largo del ciclo. ¿Está bien? Profesora, sobre el examen, sobre el examen final va a venir desde qué tema. El examen final es cancelatorio, o sea, lo que viene en el parcial ya no entra al final. Eso lo vemos más adelante, ¿no? Ah, ya. No se preocupen. Mérense por los trabajos porque eso contribuye a mejorar sus calificaciones también. ¿Listo? Muy bien, chicos, ya pueden retirarse, nos vemos la próxima semana. Si estén atentos a lo que está en el Moodle, que ya hay lecturas que vamos a ir discutiendo en el curso. Cuídense bastante. Chao, chao. Gracias, profesora. Hasta luego. Adiós.